Y entonces, en estos momentos, estamos por aquí por el comando para poner unas denuncias sobre los piratas del mar que están azotando a todos los pescadores de la península, pues. Y entonces, el jueves robaron unos motores que amarraron a la gente, lo golpearon, y entonces no se sabe, pues. Y las investigaciones que se hacen son pocas, porque en verdad la Guardia Nacional sale en busca de ellos, pero si no sale información quién son exactamente, no hay solución. Es la realidad, pero entonces, vivimos, ya los pescadores no quieren ni salir al mar por esa temeridad con los piratas del mar. Porque, mire, somos víctimas, víctimas, eso lo puede uno jugar en línea, de que nos conseguimos solos en el mar y somos enseguida robados, pues, por ellos. Sí, son demasiado, demasiado, demasiados motores le han quitado a los pescadores aquí en la península de Araya. ¿Ha disminuido? ¿Ha disminuido? Ha disminuido, el pescador ya tiene miedo, ya eso hay que entenderlo muy bien. El pescador tiene miedo de salir a faenear, porque es lamentable, pues.